Hola amigos, durante estos días nos senteremos fortalecidos por los buenos aspectos que nos está enviando Júpiter y el Sol desde Virgo. La luna nueva nos invita y ayuda a realizar cambios en nuestra vida. Estos van a resultar muy positivos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los buenos aspectos que recibís de Mercurio esta semana os abren ante nuevas e importantes expectativas a nivel laboral. Para muchos de vosotros puede significar cambios muy importantes. Poco a poco la estabilidad se va instalando en vuestra vida. A nivel laboral puede tener que ver con un cambio de trabajo pero a la vez de ciudad que os va a reportar beneficios económicos. A nivel de las relaciones también esos cambios os van a resultar muy benefactores. Cambiar un poquito la rutina de vuestra vida creando a vuestro alrededor un ambiente más vivo y notaréis como todo fluye de forma más positiva. A nivel sentimental podréis sentiros un poco inestables. Ello es debido a que estáis un poquito susceptibles y todo lo que os comentan o contradicen os sienta un poco mal. Pero poco a poco notaréis como todo vuelve a tranquilizarse y entraréis en una etapa menos complicada en este sentido. Aunque seguiréis durante unos días recibiendo unos rayos disonantes de Saturno que os harán tomar decisiones importantes respecto al amor y a la pareja. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, una fuerte cuadratura de Venus con tu signo hará que vuestro carácter se torne más fuerte. Y aunque vosotros no os deis cuenta, los demás os verán como si fuerais muy prepotentes. No permitiréis que nadie os contradiga. Ellos pueden crear ciertos disgustos. En cambio, donde todo mejora será a nivel laboral, retomando aquellos proyectos que tenéis olvidados. Aquellos que estéis pendientes de que se resuelva algún problema que tenéis en vuestro trabajo, será el momento idóneo para hablarlo con vuestros jefes y llegar a un entendimiento. A nivel sentimental, Venus y Marte desde León os pondrán un poquito contra la pared, pues necesitaréis un poco más de libertad y vuestra pareja no va a estar dispuesta a quedarse sola. Ello hará que os sintáis un poco agobiados y os puede crear ciertos problemas. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis, durante esta semana contaréis con dos tránsitos planetarios muy importantes, como son el de vuestro planeta regente Mercurio y el de Venus, que os van a ayudar en estos días. Notaréis como vuestra creatividad aumenta. Os va a resultar muy afortunado para aquellos que en vuestro trabajo esta sea un punto muy importante, aunque también va a resultar muy favorable para cualquier otro tema. Además, en estos días vais a notar como el esfuerzo realizado en semanas anteriores por fin va a recibir su recompensa. En muchos casos hasta esta puede resultar de tipo económico y os va a llevar al triunfo. Estáis en un momento muy bueno para relacionaros con el entorno, tanto a nivel de compañeros de trabajo como amigos. En estos días va a resultar muy importante que hagáis una limpieza de todos aquellos objetos que no necesitáis en vuestra casa para de esa forma entren nuevas energías y os va a venir muy bien para que la suerte se instale por fin en vuestra vida. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, la fuerza, la luna nueva os lleva a los cancerianos a realizar cambios. Tanto puede deberse al orden material de las cosas como la decoración de la casa, como a otros de índole más personal, ropa o peinado. Pero todo ello avivará vuestras ilusiones y hará sentiros con más ganas de vivir, aunque muchos de ellos puedan tener que ver con vuestro trabajo. Además, contéis con los buenos aspectos que os envía Venus y Marte en tránsito por vuestra casa segunda, mejorando todo lo que tiene que ver con la economía. Nuevos proyectos van a aparecer en vuestro trabajo. Se va a convertir en una semana muy importante en este sentido. En el amor, tanto si estáis en compañía como si os encontréis solo, os sentiréis en un momento donde la paz y la armonía se están instalando en vuestra vida. Si estáis a la espera a realizar unas firmas por un gasto importante, tanto puede tener que ver con la compra de una vivienda o un coche, llevarlo a cabo porque van a resultar muy positivos. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito de Júpiter por vuestros signos imprime una gran fuerza y os lleva al éxito en aquello que emprendáis en estos días. Además, los buenos aspectos de Marte y de Venus que os van a llenar de un espíritu muy luchador. Todo aquello que os ilusione vais a notar cómo poco a poco lo conseguiréis, sobre todo esos nuevos proyectos que están viendo la luz en estos días. Además, os va a ayudar a que vuestra economía mejore. Y ello os va a hacer que estéis más tranquilos en este sentido. En el amor, la complicidad con la pareja crecerá. Os tocará vivir en su compañía grandes momentos. La conciliación entre ambos va a pasar por sus mejores días juntos. Meteréis además en esta situación muchas cosas que estaban poniéndoos contra la pared. Además, para aquellos que os encontréis solos, alguien va a llegar y entrar y atacar vuestro corazón. Además, entráis en una etapa en la que desearéis compartir los triunfos con todos los que os rodean. Esa luz cuidará un poquito más vuestra forma física, pues a veces os dejáis ir y no os cuidáis nada. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito del sol en conjunción con Venus hará que esta semana sea una de las mejores del año para vosotros. No sólo vais a brillar con luz propia, sino además estaréis cargados de una gran energía. Como sois un síndrome que os caracterizaréis por ser muy analistas y minuciosos a la hora de realizar cualquier actividad, os va a venir muy bien para conseguir y llevar a cabo esos nuevos proyectos. Si estáis a la espera de cambios en el trabajo, estos van a resultar muy afortunados. Además, vais a recibir a nivel económico una entrada de dinero con la que no contabais. A esto es posible llegada de una herencia. En el amor entráis en una época muy importante, pues conseguiréis revivir la relación con la pareja que empezaba a quedar un poquito mustia y ella os estaba dejando un poquito mal. Eso sí, os va a obligar a dedicarle un poquito más de tiempo y sobre todo a escucharla. En salud, las actividades al aire libre os van a hacer sentir muy bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en una semana marcada por aspectos planetarios muy importantes, en que en algunos días os puede hacer sentir algo más sensibles de lo habitual. En general, será una semana marcada por las relaciones. Bien a nivel sentimental, muy importante para aquellos que se encuentren solos, pues esta situación os va a durar muy poco. Conoceréis a alguien bien en una reunión de amigos o en alguna fiesta. Además, los aspectos favorables que recibiréis de Mercurio os inducirá a sentiros más seguros y, además, os vais a notar cómo vuestros pensamientos fluirán y harán que, sobre todo, que sepáis qué camino elegir y por dónde ir. A nivel laboral, aunque a veces os sintéis inquietos, a partir de ahora comenzaréis a saber cuál es vuestra situación y por dónde queréis estar. Y ello hará que os tranquilicéis un poquito más. A nivel laboral vais a recibir una oferta muy importante que quizás os cambie la vida para mejor, aunque significa un traslado de ciudad. A nivel de salud, cuidaros un poco más, pues a veces los excesos os hacen sentir un poco bajos. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el tránsito del sol por vuestra casa de cima os va a llevar a encontraros un poco taciturnos. Vuestros pensamientos coparán todo vuestro tiempo y ello os va a llevar a encerraros en vosotros mismos y os va a producir cierto alejamiento de vuestra actividad social. Aunque esta situación también os va a llevar a centraros más en dar cambios a vuestra vida. A nivel laboral, en cambio, vuestro esfuerzo se va a ver reconocido. Os ayudarán a consolidar vuestro puesto de trabajo, sobre todo para sacar a la luz esos nuevos proyectos e ideas que tenéis. Pero además os van a ayudar a que te sientas menos sobrecargado. No te agobies tanto. Lo que sí ves tener cuidado es con la fuerte energía que te envía Marte, pues puede afectar a tu carácter y sacar lo peor de ti. Pero si evitas enfrentamientos, por lo demás será una semana bastante tranquila en general. Procura adaptarte a las circunstancias y ser más flexible a la hora de aceptar los cambios que te están surgiendo a tu alrededor. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, una cuadratura de Marte con vuestro signo os dará más fuerza para luchar. Y os va a venir muy bien, pues pondréis en marcha nuevos proyectos, tanto a nivel personal como laboral. Y os va a resultar muy favorable, sobre todo para aquellos que tenéis negocio, pues os va a generar beneficios económicos en un futuro próximo, donde esta situación puede generaros cierto caos a nivel de las relaciones. Pues tendréis ganas de luchar contra todo y contra todos. Además os mostraréis muy exigentes con vosotros mismos. Nadie va a estar a vuestro gusto, con lo cual reiniciaréis una y mil veces aquello que tengáis entre manos. A nivel de vuestra economía la cosa irá mejorando poco a poco, pero debéis tener cuidado sobre todo aquellos que tengáis que firmar algún contrato, pues podéis ser víctimas de algún engaño. A nivel de la salud debéis intentar buscar una plena sintonía con vosotros mismos y vuestro interior para lograr un equilibrio. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito a varios planetas por tu casa segunda harán que por fin durante estos días recibiréis elogios por el esfuerzo que habéis realizado en meses anteriores. A nivel laboral será una semana coronada por la satisfacción que os va a generar vuestro trabajo. Hasta es posible que os llegue un ascenso, donde quizás la situación no sea tan favorable será a nivel sentimental, pues a veces vuestra sinceridad no es bien recibida, provocando cierta inseguridad sobre todo a la hora de expresar vuestros sentimientos. Aunque poco a poco esta situación se va a ir estabilizando, intentar disfrutar los pequeños momentos que tengáis para estar con la familia. Lo que debéis aprender en estos días es que aunque todo os parezca que está en contra, dentro de vosotros podéis buscar las respuestas para alcanzar la felicidad. En salud debéis cuidarse un poco más, pues los excesos pueden perjudicaros. Un poquitín de dieta os vendría muy bien. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entréis en una semana que os puede crear cierta inestabilidad en vuestra vida. Ello es debido a los fuertes aspectos que recibiréis de una contraposición planetaria de Venus y Marte con vuestro signo, pues la fuerte energía que recibís os puede hacer estar imparables y os puede llevar a no centraros vuestra atención en lo realmente importante. Mal momento para firmar acuerdos a nivel laboral. Donde más os va a afectar es a nivel de la pareja, pudiendo en algún momento surgir disputas y alejamientos. Para aquellos que os encontréis solos os asaltarán dudas si queréis o no queréis tener pareja. Pero en el medio de todo, esto va a aparecer en una persona muy especial que va a romper con ellas. En la economía estaréis en un momento óptimo para conseguir ese dinero que os hace falta, bien para que os devuelvan algún préstamo o por una llegada de dinero inesperada. En salud, con una fuerte energía imparable pero cuidado con los pequeños accidentes domésticos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, se puede decir que esta semana va a resultar para los Piscis una de las más importantes del año. Os convertiréis en uno de los signos más afortunados. El tránsito de Mercurio, por vuestro signo, os habrá ante nuevas e importantes novedades a nivel laboral. Nuevos contratos o mejora en el que ya tenéis. Muy benefactor para aquellos que estéis a la espera de un nuevo o primer contrato, surgiendo muy buenas expectativas que van a resultar muy importantes de cara al futuro. Pues a nivel económico, además, va a resultar muy beneficioso. Estos días vais a querer estar rodeados de la familia y los amigos, disfrutando de ellos. Y todavía estáis a la espera de unas vacaciones o unos días de descanso, aprovecharlos al máximo, sobre todo para renovarlos tanto a nivel interior como a nivel personal. Un cambio de luz va a resultar muy positivo y os va a ayudar a encontraros mejor con vosotros mismos. Un poco de ejercicio os va a venir muy bien. Bueno, y ahora solamente me queda felicitar a todos los Virgos y suerte para todos en general.